Hola amigos, hoy vamos a hablar del Customer Junior Map, ejemplos y plantilla. Vamos a ofrecerte toda la información para que conozcas este concepto tan fundamental en los negocios actuales, para lograr impulsar a tu empresa al éxito en los negocios. Muy bien, vamos con ello. Puede ser un desafío para tu empresa entrar en la mente de tus clientes. Es posible que te preguntes por qué un cliente pasa tanto tiempo examinando tu oferta de productos o servicios, agregando productos a su carrito, solo para luego cerrar la pestaña, o por qué los clientes están tomando varios pasos para llegar del punto A al punto B, cuando solo deberían tomar uno. Vamos a ver el Customer Junior Map, los ejemplos y las plantillas. Cualquiera que sea la confusión, la causa principal es que lo más probable es que no tengas una idea clara del recorrido del cliente. El viaje del cliente es el proceso mediante el cual un cliente interactúa con una empresa para lograr un objetivo. Los consumidores de hoy interactúan con las marcas de formas difíciles de precisar, desde el reconocimiento de una marca a través de las redes sociales, hasta la recepción de un correo electrónico de agradecimiento por su compra después de una transacción exitosa. Esto no es algo que puedas suponer o predecir en función de tu perspectiva interna. El recorrido del cliente es muy específico de las experiencias físicas que tienen tus clientes. Por lo tanto, la mejor manera de comprender los viajes de tus clientes es preguntándoles. Explicaremos todo lo que se necesita saber sobre el recorrido del cliente, incluido qué es y cómo mapearlo. Comenzamos con qué es el recorrido del cliente. Un mapa del viaje del cliente es una representación visual del proceso por el que pasa un cliente o prospecto o lead para lograr un objetivo con tu empresa. Con la ayuda de un mapa del recorrido del cliente, puedes tener una idea de las motivaciones de tus clientes, sus necesidades y puntos débiles. Vamos a ver ahora el mapeo del viaje del cliente. La mejor manera de visualizar cómo un cliente interactúa con una empresa es mapeándolo. La mayoría de los mapas del recorrido del cliente comienzan con hojas de Excel que describen los eventos clave, las motivaciones del cliente y las áreas de fricción dentro de la experiencia del usuario. Luego, esta información se combina en una imagen completa que describe una experiencia promedio con tu negocio. Analicemos ahora los beneficios de la asignación de trayectorias del cliente. Es posible que estés pensando. Esto no parece necesario para mí ni para mi empresa. Entendemos perfectamente las necesidades y los puntos débiles de nuestros clientes, pero muchas gracias. Esto puede ser cierto a nivel de superficie. Sin embargo, desglosar el recorrido del cliente fase por fase, alinear cada paso con un objetivo y reestructurar los puntos de contacto en consecuencia son pasos esenciales para maximizar el éxito del cliente. Después de todo, todo lo que debes hacer debe consistir en resolver los problemas de los clientes y ayudarlos a lograr el éxito a largo plazo con tu producto o servicio. Puedes reenfocar tu empresa con una perspectiva inbound. En lugar de interactuar o intentar descubrir a tus clientes a través del outbound marketing, puedes hacer que tus clientes te descubran con la ayuda del inbound marketing. El outbound marketing implica tácticas que están mal dirigidas a audiencias generalizadas o desinteresadas y que buscan interrumpir a los clientes en su vida diaria. El inbound marketing es la creación del tipo de contenido interesante, que es útil y que tus clientes ya están buscando. Primero, captas su atención y luego se enfoca en las ventas. Crear una nueva base de datos de clientes objetivo. Si no comprendes adecuadamente el recorrido del cliente, probablemente tampoco conozcas completamente la demografía de tus clientes. Esto es peligroso. Es una pérdida de tiempo y dinero dirigirse repetidamente a una audiencia demasiado amplia en lugar de a la que realmente estará a interesar en tus productos, servicios y contenido. Implementar un servicio al cliente proactivo. Un mapa de viaje del cliente es como una hoja de ruta hacia la experiencia del cliente. Te muestra momentos en los que las personas experimentan placer, así como situaciones en las que podrían enfrentarse a fricciones. Saber esto de antemano te permite planificar tu estrategia de servicio al cliente, en consecuencia e intervenir en los momentos ideales que maximizan el valor de tu marca para el comprador. Mejorar la tasa de retención de clientes. Cuando tienes una visión completa del recorrido del cliente, es más fácil seleccionar áreas en las que puedes mejorar. Cuando lo haces, los clientes experimentan menos puntos débiles, lo que lleva a que menos personas abandonen tu marca por la competencia, ya que después de todo, el 33% de los clientes considerará cambiar de marca después de una mala experiencia. Crear una mentalidad centrada en el cliente en toda la empresa. A medida que tu empresa crece, puede resultar difícil coordinar todos los departamentos para que estén tan centrados en el cliente como tus equipos de detección al cliente, soporte y de éxito. A menudo, pueden tener objetivos de ventas y marketing que no se basan en lo que quieren los clientes reales. Vamos a ver ahora cómo crear un mapa del recorrido del cliente. Vamos a seguir los puntos fundamentales. Establece objetivos claros para el mapa. Perfila tus perfiles y define sus objetivos. Resalta las personas de tus clientes objetivos. Enumera todos los puntos de contacto. Identifica los elementos que quieres que muestre tu mapa. Determina los recursos que tienes y los que necesitarás. Realiza el recorrido del cliente tú mismo y también los cambios necesarios. Ahora vamos a ver unos ejemplos de mapeo del recorrido del cliente. En este primero, podemos ver el mapa de viaje de cliente simple y directo basado en la experiencia de un cliente individual. En este otro, tenemos un mapa de experiencias informativo, pero bastante denso. Y dependiendo de tus objetivos, este nivel de complejidad puede ser contraproducente. Con esta infografía del mapa de viaje de cliente, tienes un gran estilo y contenido. En este actual, podemos ver la aplicación de Starbucks Singapur rediseñada. En el actual, estamos viendo una plantilla de PowerPoint en un viaje horizontal del cliente. Y por último, podemos ver una plantilla de contenido personalizado para cada paso del recorrido del cliente. También en nuestra web podrás ver plantillas para poder descargar y diferentes enlaces. Contenta con nosotros y siempre te ayudaremos. No te preocupes. Te esperamos. Como conclusión, finalmente, gestionar todo el recorrido del cliente en tu empresa solo tiene ventajas y beneficios. Tener información de los puntos de contacto, los posibles problemas, margen de mejora existentes y demás datos para ayudarte a mejorar. Siempre para impulsar a tu empresa al éxito en los negocios del siglo XXI. Bueno amigos, ya sabéis, comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. Gracias.